Al pasar Al pasar el tiempo Nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer Cuando ayer eras mi niña Se apodera de mi Una nostalgia que a veces duele Cuando te imagino toda una mujer Que corre, que va y que viene Y una lágrima de orgullo Pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar A la pequeña que fue mi niña Y es toda una mujer Ya pasaron los años Aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá Y es toda una mujer Arrodillo mi voz Diciendo Mirando al cielo yo doy las gracias Por la dicha que me permitió El orgullo de verte crecer Hijita amada Estar contigo hasta este día Quedé en mi brazo y ante el altar Hay una bendición Hay una bendición Por ti Que cumples 15 años Lloran mis ojos, tiemblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Hijo mía ¿Recuerdas cuando te decía Que sí, que no Que no podías tener novio? Pues sí Solo era una broma mi amor Dios bendiga Tu alma de niña Hoy te pasas a ser Toda una mujer Con orgullo te besé al nacer Hijita amada Que Dios bendiga Tu alma que cambia Y te acompañe en tu caminar Hoy toda una mujer Que cumple 15 años Lloran mis ojos, tiemblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Que es toda una mujer Arrodillo a mi voz Diciendo A Dios del cielo le doy las gracias Por la dicha que me permitió Que es toda una mujer Ya pasaron los años Y aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá A Dios del cielo le doy las gracias 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 A Dios del cielo le doy las gracias